Aquí tenemos hoy al innovador de Zulia, Augusto Pradeli, que se ha dedicado a hacer ingeniería de pequeños vehículos para cumplir funciones de transporte, de carga, de entretenimiento. Y él nos ha traído su proyecto de innovación tecnológica para compartirlo con el Instituto de Investigación, con el Ministerio y con el pueblo venezolano. Y de aquí vamos para adelante. Y de aquí nos vamos para adelante. Y el sonido aguanta. Bueno, móntese ahí pues. Dale el teléfono, el micrófono a Pradeli. Pradeli, Zulita, véngase para acá, mi Zulita. Aquí caben dos y yo voy aquí también. Vámonos en este vehículo eléctrico. Vehículo eléctrico, 100% tecnología venezolana. Pradeli, ¿qué le puedes decir al pueblo de Venezuela de cómo estamos avanzando en la tecnología eléctrica? Creo que tenemos un gran futuro, presidente, con tantos genios. Ya está encendido, ya está encendido, ya no hace sonido. Ya está encendido, netamente eléctrico. Ok, acelerador, el acelerador. Bueno, ¿y tú vas con nosotros caminando? Yo voy con ustedes caminando o me monto atrás, me monto atrás. Y este freno. No, no está encendido, Padre Adelie. Permítame, presidente. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Ya. Ahora sí. Dale, presidente. Le dio muy duro, le dio muy duro. Le dio muy duro. Le dio muy duro. Ah, dele. ¡Epa! Móntate ahí, Pradeli. Pegamos un brinco, vale. Aquí vamos. Vamos nosotros desarrollando la tecnología de los vehículos eléctricos hacia el futuro. ¿Qué me dices, Pradeli? Este carro está hecho con puro reciclaje, con pura cosa que recogemos en chatarra. Bueno, y conseguimos que se pueden hacer carros con muy bajo costo. Estos son carros que nos pueden dar movilidad urbana. Estos son carros con los que podemos hacer rutas turísticas. Son carros con los que podemos mover también a la gente, hacer transporte. ¿De dónde eres tú, Pradeli? De Maracaibo. De Maracaibo. ¿Desarrollaste toda esta tecnología en Maracaibo? Sí. También estos carros, este es eléctrico, con una carga de seis horas. Él puede recorrer hasta 100 kilómetros, presidente. Correcto. Pero tenemos que cuando no tenemos luz, allá al frente usted va a ver unos carros con paneles solares, que no necesitan ni siquiera toma corriente. Correcto. Tienen una autonomía de más de 200 kilómetros y no... Y estos se cargan en un toma 110. Cuando se va a dar la luz, pues los cargamos en un toma 110. Y eso nos permite una autonomía increíble. Allá... Y vamos llegando a esta montaña bellísima. Lo puede acelerar. Vamos a acelerar, pues. Este puede llegar a 40 kilómetros. Vamos, voy a atropellar a Castro Soteldo. Aquí voy a atropellar a Castro Soteldo. ¡Ajá! ...que realiza el presidente constitucional Nicolás Maduro como parte de esta jornada de trabajo de innovación e investigación para el buen vivir y la soberanía. En esta ocasión, la alternativa de movilidad para el futuro, este carro eléctrico. Le da la explicación el empresario y piloto Augusto Pradelli, quien viene también haciendo este recorrido, este carro eléctrico. Un prototipo artesanal fabricado en Maracaibo con carga de seis horas en enchufe doméstico de 110. Puede recorrer hasta 100 kilómetros de distancia a una velocidad máxima de 40 kilómetros. Una capacidad para llevar a cuatro personas y una carga de 100 kilos. Desde hace dos años nació esta iniciativa, Carros Seguros. Quieren crear también, poner a disposición también de los venezolanos estos modelos, carros eléctricos, el carro eléctrico Catatumbo, así como también el carro híbrido de electricidad y motor de moto y carro eléctrico con panel solar con versión 110. La explicación que ha dado en esta oportunidad el empresario y piloto Augusto Pradelli como parte de esta jornada de trabajo que se desarrolla acá en el Estado Bolivariano de Miranda, en el IBI, el presidente constitucional Nicolás Maduro además realizaba un importante recorrido por el cuarto de cultivo celular, donde se procesan las células, ha sido la explicación que le ha dado también el doctor José Cardiel. El futuro son los vehículos eléctricos, si ya están probando vehículos solares y eléctricos, aviones. Y los jóvenes venezolanos que pueden fabricar estos autos acá. Bueno Pradelli, tú tienes tu página en Instagram todo. Sí, Caribe Carro. Caribe Carro, vamos a comprarle carros a Pradelli. Sí, nos vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo, así es. Saludos a Manuel Marino.